Así fue la respuesta de Arturo Char contra el senador Wilson Arias tras señalamientos contra su familia. Que respete al nombre de mi familia y si ser finanza, usted tiene, y si usted tiene alguna duda sobre los negocios de mi familia, vaya y ponga la denuncia que tenga que poner, toda la denuncia que quiera, ponga la denuncia que quiera. ¿Qué fue lo que pasó? Pues miren, este es el artículo 159 del Plan Nacional de Desarrollo en 2014. Se llama así, Obligatoriedad de Suministro de Información. Esto significa que este artículo le permitiría a cualquier entidad, sea pública o privada, acceder a los datos biométricos de los colombianos. Es decir, que se compartirían los datos que permiten nuestra identificación, como por ejemplo nuestras huellas dactilares. Este artículo menciona claramente a los particulares que podrían acceder a esta información. Dice que son aquellos que desarrollen actividades estipuladas en el artículo 335 de la Constitución Política. Quienes se encuentran allí, nada más y nada menos que los bancos. ¿Pero esto qué tiene que ver con Arturo Char? Bueno, es que según su declaración de conflictos de intereses en 2006, el mismo Arturo Char declaró que posee participación en el Banco Ser Finanza. Por lo tanto, debió declararse impedido para aprobar una ley que beneficiaba a su Banco Ser Finanza para acceder de manera directa a los datos personales de los colombianos. Pero esto no es todo. Lo grave es que se le dio acceso a los datos biométricos y las cédulas de los colombianos a un clan político con intereses en conseguir votos. Pues para 2018, según la silla vacía, la Casa Char apoyó a personajes como Germán Vargas Lleras, al mismo Alex Char y a Fuad Char. Debemos también tener en cuenta que el 6 de febrero de 2023, Arturo Char renunció al Senado de la República debido a acusaciones en su contra. Y en otro comunicado del 19 de abril de 2023, menciona que se encuentra en Estados Unidos y desde allí realizaría sus diligencias. Por lo que Miguel Ángel del Río le dijo que lo hace desde Estados Unidos para que ante la eventualidad de una medida de aseguramiento, no regrese más. ¡Cobarde! Tengamos también en cuenta que en febrero de 2022, el senador Wilson Arias denunció que Ser Finanza, el Banco de los Char, podría ser una pieza clave. Pues de ese banco sale la plata que resulta en compra de votos. Por ser banco, tiene acceso a los datos biométricos de todos los colombianos. También recibe recursos del Estado. La vara plata podría ser una sucursal de la mafia. Y miren, ya en noviembre de 2022 comenzó el debate en el Senado por la reforma tributaria de Petro. Reforma a la que tajantemente se opuso a Arturo Char. Esta reforma tributaria está sopesada en una incertidumbre, porque si bien los precios del petróleo hoy están en los niveles que están, no se sabe. Es decir, aquí hay toda una serie de incertidumbres que es posible que el precio del petróleo cambie y la economía de nuestro país y el recaudo tributario obviamente caiga. En medio de este debate, el senador Wilson Arias le recordó a Arturo Char lo que había hecho para favorecer a Serfinanza. Yo, señor Char, lo descubrí a usted en la Comisión Cuarta, en semejante... Dijo, a los dueños de Serfinanza, que es su familia, en semejante trapizonda. Y aquí no pasó rotonda, absolutamente nada. Palabras que compartió la W Radio, al igual que la escandalosa respuesta de Arturo Char que vimos al principio de este video. Y si usted tiene alguna duda sobre los negocios de mi familia, vaya y ponga la denuncia... Publicación que hoy el senador Arias compartió para rematar a Arturo Char por su reciente salida del país. Alcanzamos a decirle tres verdades a Arturo Char sobre Serfinanza en el debate de la tributaria. E hizo airado una pobre defensa de la probidad de su banco y su familia. Ahora parece andar corrido en los Estados Unidos. La historia a veces da la razón y su lugar a cada uno. Y pues el tiempo le siguió dando la razón a Wilson Arias. Hoy la Corte Suprema le dictó orden de captura al senador Arturo Char por compra de votos. Y Arias aprovechó para acabar de hundir a Cambio Radical y a Arturo Char. La Corte Suprema de Justicia acaba de dictar orden de captura internacional contra Arturo Char. Cambio Radical nunca dejará de ser el partido donde los corruptos buscan aval. Y además son felicitados bien por la justicia. Pero tampoco se olvidó de Sarmiento Angulo. 4.072 millones de pesos le regaló Sarmiento Angulo a Cambio Radical para sus campañas de 2018 y 2022. Y a Vargas Lleras le envió casi el mismo mensaje. Siga haciendo su correría para salvar el país. Pero procure al final llegar acompañado de alguien. Por si no se ha dado cuenta le están capturando a sus aliados corruptos. Y Confijo Gutiérrez hizo lo mismo. Tales para cuales. Y le recordó sus palabras a Arturo Char. Me quedé esperando en el congreso que Arturo Char me denunciara. Como dijo que lo iba a hacer por hablar de los negocios de su hermano Alejandro Char y de su banco Ser Finanza. Quizás estando preso ahora sí encuentre el tiempo para hacerlo. Y una vez más volverlo a derrotar. Pero esto no fue todo. Daniel Mendoza, creador de Matarife, también compartió la fotografía. Y dijo, Medellín, estos dos narcos, socios y amigos, festejan la alianza entre la oficina y el clan Char. Dos peligrosos carteles que tienen sólidos cimientos en la institucionalidad. Gracias a políticos como estos, Fijo Gutiérrez quiere volver a ser alcalde. Medellín sabe a quién representa este traqueto. Palabras que compartió el candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Zupegui. Quien además agregó silencio de Federico Gutiérrez ante la acusación por compra de votos de su amigo Char. ¿Piensan comprar votos en Medellín también? ¿A quiénes representan los sectores que aquí se han puesto claramente a esta reforma? Representan a los banqueros, a los oligopolios, a las corporaciones nacionales y extranjeras. Y por eso se expresan como se expresan. Más aún, ellos mismos comportan este interés. Aquí fue ponente negativo y en nombre del pueblo el dueño de un banco. A pocos minutos, ese banco se llama Ser Finanza. Y se comportó en la pandemia de la misma manera que el resto del capitalismo financiero. Derivando pingües ganancias mientras el pueblo se moría en sus casas de hambres. Y la micro y pequeña y media empresa cerraba. Ser Finanza, para ser más exacto. Que acló por boca de cambio radical, acaba de hablar. ¿Qué hizo en pandemia? Cuando el Estado le proporcionó recursos públicos para que le prestara a menos tasa de interés a los sectores sociales y empresariales. Burló la norma de Duque y de Bancóldex en esta pandemia. Lo hizo pagando por encima de la tasa ordinaria que debería cobrar. Purtamente, y Duque lo protegió. Yo hice la denuncia.